¿Qué es la protesta de la protesta? De alguna forma es la comunidad uniéndose sobre este tema, con la inquietud. ¿Han tenido algún tipo de contacto con las autoridades para abordar el tema? Bueno, no. Por ahora no. El tema ahora se hizo una página en Facebook que se llama Seguridad Ciudad del Plata. La idea es que los vecinos se unan a esa página y empezar a reunirnos entre vecinos para poder formar reuniones con autoridades. Bueno, ahora no. Ayer se hizo presente porque era una movilización policía caminera y la décima, que bueno, nos apoyaron en el corte de ruta, todo, pero esto fue lo único. Después no hemos tenido ninguna respuesta de autoridades. Aparte creo que, bueno, es una de las primeras conformaciones, uniones de vecinos que se ve en esa zona, ¿no? Para comenzar entre todos a abordar este tema, ¿no? Que, bueno, que los preocupa. Como ustedes decían, lo que más preocupan son esos delitos violentos, ¿no? Como las rapiñas, los arrebatos. Sí, sí. O sea, fue la primera vez que se hizo una movilización. Como ya dije, vamos a seguir, queremos seguir, unirnos todos porque ya ahora somos cuatro, cinco, seis robos por día. Yo digo, ya estaba superando, ¿no? No podemos salir a la calle tranquilos. Yo, por ejemplo, en mi caso, que tengo tres niños, ya no salgo con ellos a ser mandados. Salgo en los momentos que está su papá para poder dejarlos con él y salir sola. Si me pasa algo, que no sea con los niños. Porque ya viví un robo en un repago que estaba con mis hijos. Entonces, digo, no, no podemos andar así por las calles. Lo que le pedimos a los vecinos, que se unan. Sabemos que muchos no se presentan a marchas porque tienen miedo. Bueno, es entendible también. Pero necesitamos el apoyo de todos porque si somos cuatro o cinco, como que no es mucho el barulho. Precisamos que seamos muchos. ¿Hay lugares específicos donde preocupe más el tema de la inseguridad o es en todo Ciudad del Plata en general? En realidad es en todo Ciudad del Plata en general. Antes eran determinadas zonas, como Delta. Pero hoy en día es en todo. Por ejemplo, en Avenida Río de la Plata mismo, en Playa Pascual, no se puede andar. No se puede andar porque son arrebatos todos los días. Ahora nada más que estamos en época de pago, en las fechas de pago, es impresionante cómo roban gente. Cuando ustedes estaban en la movilización, ¿no se acercó ninguna autoridad a dialogar con ustedes, a buscar inquietudes? ¿Cómo pretenden canalizar de que llegue a las autoridades este reclamo que ustedes hacen? Digamos, más allá, por supuesto, del Estado público que toma la movilización. Bueno, en realidad ahora lo que queremos conformar es eso. Como una comisión, por decir algo, de vecinos, ¿no? Para poder empezar a reunirnos. Lo que estamos buscando, por ejemplo, es un club, un lugar neutral, que nos quieran, ¿no? Para poder reunirnos. Porque por ahora no tenemos un lugar, y tal. No queremos comprometer a nadie que esté en algún domicilio. Queremos un club. Estamos viendo, pedimos que fuera Leone, no se puede porque los estatutos no lo permiten hacer reuniones de vecinos. Entonces, bueno, ve lo que estamos pidiendo también, si alguien tiene un club, un saloncito, algo que lo puedan presentar, para ahí poder invitar autoridades. Porque como que las autoridades a los que marchan no se presentan. No, no, no sé, yo no he visto que se presenten. La convocatoria estuvo para todos, incluso la convocatoria se dijo que no tenía partido político, que era apolítico todo, así que, digo, podía ir cualquiera, que quisiera podía ir. Bueno, no tuvimos ese apoyo. De repente, si podemos hacer reuniones, tampoco contamos con ese apoyo. ¿Autoridades de ningún tipo hubo? No, 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 no. Autoridades no, no, no hubo. Pero, digo, autoridades no, no hubo. Como yo andaba con los niños, yo me vine antes, pero, digo, después, no, no, no. Autoridades así, o sea, si queramos de repente hablar con el jefe de policía, no sé, los son ideas que se nos van ocurriendo, ¿no? Bueno, gracias. Gracias. lead очерทำ maestro. No, no, no. ちょっと antes porque le šif fui. No, también. Bueno, anytime om Cooking patients. Co tactical outlook on everyse. We'll just love you create time. Lo leave guard for time. Y no, no. No, no.